¿Cómo proteger nuestra salud mental durante la crisis? La técnica de primeros auxilios psicológicos es una técnica ampliamente utilizada en el mundo, pero en particular en esta clase vamos a hablar de una protocolización de los primeros auxilios psicológicos que es el protocolo ABCDE. Es un protocolo de primeros auxilios psicológicos que fue desarrollado en nuestro país y probado en nuestro país a través de un ensayo clínico aleatorio. Este curso es un curso que está diseñado para que ustedes puedan ayudar a personas que están sufriendo. Y en esto quisiera ser bien enfático. Cuando digo ayudar a personas que están sufriendo, lo que quiero decir es que vamos a ayudar a muchas más personas que aquellas que exclusivamente tienen un trastorno mental. Estar sufriendo, estar afectado emocionalmente por las circunstancias que nos están ocurriendo en nuestro país es algo normal, es algo que requiere acompañamiento o puede requerir acompañamiento y no necesariamente es algo que indica que la persona está afectada por un problema de salud mental. De hecho, probablemente muchas o muchos de ustedes estén afectados emocionalmente por todo lo que está pasando y podría ocurrir que durante la presentación de hoy día los temas que tratemos puedan a algunos generarles mucho malestar. Si alguno o alguna se sintiera incómodo, por favor, puede salir, no hay ningún inconveniente. O sea, tengan presente que esto es algo inherente al trabajo en primeros auxilios psicológicos. Muy importante tener presente que este curso no basta. El curso que vamos a hacer hoy día es un curso de dos horas. Este curso va a quedar subido en internet, disponible por mucho tiempo para todas las personas, para todo el mundo, digamos. Y vamos a acompañar el curso de material. Pero el curso normalmente dura ocho horas. Y sabemos que estamos en una situación de apuro, por lo tanto necesitamos comprimir el tiempo y acelerar la velocidad de formación, pero en dos horas no vamos a poder entregar todo el contenido y desarrollar todas las competencias que se requieren para hacer primeros auxilios psicológicos. Para poder hacerlo, para poder desarrollar todas esas competencias, es importante que ustedes, después del curso, participen de una sesión online que vamos a desarrollar en probablemente uno o dos días más después de que subamos el curso a la plataforma web, en la cual van a poder hacer preguntas. Preguntas adicionales a las que pueden hacerme acá. Probablemente muchas preguntas les surjan después cuando salgan a sus casas. Y adicionalmente a esa actividad en que van a poder hacer preguntas, vamos a subir material, nuevos videos, vamos a subir el manual de primeros auxilios psicológicos. La idea es que complementen lo que vamos a trabajar aquí con ese material y esa oportunidad de hacer preguntas. Esas preguntas y lo que hoy día vayan a ver probablemente va a relacionarse con lo que ustedes normalmente hacen. Ustedes, todos ustedes y todos ustedes trabajan normalmente atendiendo personas. Este curso está dirigido a personas que trabajan en el mundo de la salud o en el mundo del apoyo psicosocial. Por lo tanto, estoy seguro que la gran mayoría o si no todos los tópicos que vamos a ver hoy día, ustedes los conocen y ya los han aplicado. La gracia de los primeros auxilios psicológicos y en particular del protocolo ABCDE es que ordena en una secuencia lógica el conjunto de elementos que normalmente ocupamos los profesionales del apoyo psicosocial o los profesionales de la salud cuando ayudamos a una persona. Y esto es sumamente importante porque en las situaciones de crisis uno se siente, así como los pacientes o las personas, no pacientes, en realidad las personas, se sienten afectadas y abrumadas, nosotros como ayudadores también nos sentimos abrumados. Entonces necesitamos una orientación, una ayuda. ¿De acuerdo? En la diapositiva que ven ustedes en la pantalla pueden ver los materiales que vamos a dejar con las direcciones web de acceso. Es muy importante que tomen nota de esa dirección web para que puedan hacer las descargas. Bien, antes de conversar de los primeros auxilios psicológicos propiamente tal, vamos a hablar acerca del contexto en el cual requerimos aplicar primeros auxilios psicológicos, que es el contexto de las experiencias traumáticas, las situaciones de crisis. ¿De acuerdo? Y hay una serie de mitos en realidad respecto a las situaciones de crisis que es importante abordar de entrada. Todos sabemos finalmente qué es lo que es una experiencia de crisis. Todos hemos escuchado hablar de situaciones traumáticas. Esta persona quedó con un trauma, en fin. Y surgen una serie de mitos en relación a las experiencias traumáticas que es importante abordar de entrada. El primer mito es que todas las situaciones críticas o las situaciones traumáticas van a generar una huella indeleble en la persona. La verdad es que hoy día sabemos que la mayor parte de las personas que viven una situación traumática o una situación crítica no desarrolla alguna secuela psicológica. La mayoría de las personas, al contrario, queda sin secuela e incluso existe un porcentaje de la población que es afectada por este tipo de situaciones que describe un tipo, lo que se llama un florecimiento postraumático o un crecimiento postraumático. Con esto no quiero decir que no hayan personas que queden afectadas. Por cierto que las hay. Pero es muy importante tener presente que el hecho de experimentar una experiencia traumática no es garantía necesariamente de quedar con una secuela psicológica. Eso es lo primero. Lo segundo es que existe la idea de que siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. ¿Sí? O sea, mira, total, ¿qué mal vamos a poder hacer? Vamos a prestar ayuda, vamos a conversar con la persona, vamos a intentar hacer algún tipo de intervención en crisis. ¿Sí? Porque lo peor que puede pasar es que no le sirva. Y la verdad es que existe evidencia de que la intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos mal implementados pueden dejar secuelas en el largo plazo. Y de allí es tan importante que, primero, no hagamos primeros auxilios psicológicos o no hagamos intervención en crisis a quien no lo necesite. Eso es lo primero. Y segundo, si lo vamos a hacer a alguien que lo necesita, que lo hagamos bien. Que apliquemos las técnicas adecuadas. Tercer mito es que la primera ayuda a personas afectadas por emergencia y desastre debe venir de parte de un experto, de parte de un psicólogo, de parte de un psiquiatra, de parte de un profesional de la salud. Hoy día sabemos que los primeros auxilios psicológicos son una herramienta que puede y debe ser utilizada por cualquier persona. Idealmente uno debiera poder enseñarla en los colegios de la misma manera como uno le enseña en los colegios a los alumnos de enseñanza básica y enseñanza media a ser primeros auxilios físicos. Si nosotros enseñáramos esta herramienta en los colegios, podríamos tener una gran cantidad de personas en condiciones de hacer primeros auxilios psicológicos y sin ser profesionales de la salud o del apoyo psicosocial, estarían perfectamente capacitados para poder hacerlo y hacerlo muy bien. De hecho, existen algunos vicios profesionales de nosotros los psiquiatras, los psicólogos, que pueden hacer que nos resulte más difícil hacer primeros auxilios psicológicos. Vamos a explicar por qué. Pero nuestra formación nos moviliza a hacer intervenciones de naturaleza más psicológica cuando en la primera etapa de la respuesta se requieren acciones de naturaleza más psicosocial, donde lo social es lo más importante. Y nuestra formación a veces puede hacernos perder esa perspectiva. El cuarto mito que es importante tener presente es el que dice que todas las personas responden igual ante un evento potencialmente traumático. Las personas no responden igual, las personas responden en distintas trayectorias. Existen trayectorias, existen trayectorias de respuesta retardada, existen trayectorias de respuesta inmediata, existen trayectorias crónicas. Vamos a hablar un poquito más adelante del detalle respecto a las trayectorias, pero no todas las personas responden igual, no todas se angustian igual, no todas tienen manifestaciones externalizantes, algunas reacciones de una manera más bien internalizante, la diversidad de reacciones es muy amplia. Cuando hablamos de experiencias traumáticas o experiencias de crisis es fácil que nos podamos confundir con algunos términos. Acá pueden ver ustedes una diapositiva donde hablamos de algunos términos que se mezclan. Trauma, crisis, emergencia. Y la verdad es que los límites entre estos distintos términos son más bien difusos. Si nosotros nos referimos a la definición de trauma del DSM, por ejemplo, o del CIE, la definición es más bien restrictiva y se va a referir exclusivamente a situaciones donde una persona experimenta la vivencia de estar en un riesgo inminente de muerte o en un riesgo inminente de resultar con lesiones físicas graves o cuando la persona siente que puede su dignidad sexual o su integridad sexual ser afectada. Eso es lo que llamamos, de acuerdo a la definición formal del DSM o del CIE-11, una experiencia traumática. Y este tipo de experiencias las podemos vivir desde distintas perspectivas. Las podemos vivir en calidad de primera persona. Yo tuve un accidente de tránsito y viví la experiencia de sentir que me iba a morir. Yo fui afectado por un saqueo y sentí que me podían matar o me podían resultar con lesiones. Pero también puede ser esta experiencia traumática el resultado de haber vivido la situación en calidad de testigo. Basta haber sido testigo de una situación de este tipo para que la angustia y la ansiedad que la experiencia produce genere una huella en nuestro cerebro que deje memorias que luego se constituyen en recuerdos traumáticos. También este tipo de experiencias pueden experimentarse cuando yo me entero, por ejemplo, de la noticia repentina, de la muerte de un ser querido, de un ser conocido, de una manera que yo no me esperaba. No sé, imagínense ustedes, por ejemplo, yo estoy en la noche y recibo un llamado telefónico de carabinero y carabinero me indica que un ser querido, un hijo o alguien tuvo un accidente y está hospitalizado o falleció. Esa experiencia per se ya puede ser traumática también. Y también se considera como experiencia traumática aquella en la cual una persona en virtud de su trabajo es expuesta sistemáticamente a este tipo de escenas. Por ejemplo, los bomberos, por ejemplo, la policía, por ejemplo, los reporteros, por ejemplo, el personal del servicio médico legal que tiene que exponerse una y otra vez a escenas cruentas pueden resultar traumatizados por su quehacer profesional. Ahora, ¿necesariamente van a ser traumáticas este tipo de experiencias? Definitivamente no. ¿Y necesariamente otras experiencias no van a ser traumáticas? La respuesta es que también es no. Porque existen, por la peculiaridad y las características de cada persona, experiencias que para ellos van a resultar traumáticas sin que estén incluidas dentro de la definición del DCM. ¿Qué es eso? Por ejemplo, imaginen ustedes un niño de cuatro años que va a la playa y que se separa de los papás y se pierde. Y durante cuatro o cinco horas no encuentra a sus papás. Para un niño chiquitito, esa experiencia podría ser traumática. ¿Sí? Esa experiencia ya podría ser traumática. Entonces, lo traumático en realidad... O una persona que, por ejemplo, está esperando a la novia, que llega, se va a casar, está esperando a la novia y la novia no llega. Está en el altar y no llega la novia. Esa experiencia de humillación, de vergüenza pública, incontrolable, porque además no hay manera de controlar esa angustia, podría ser que para esa persona se constituya en una experiencia traumática, que no pueda olvidarla nunca más. ¿Sí? Que pueda hacerla en adelante incapaz de establecer nuevas relaciones de pareja. ¿Sí? Porque cada vez que va a establecer una relación de pareja, reedita antiguos miedos de esa experiencia humillante. Humillante, ¿sí? Que vivió en esa oportunidad. Por lo tanto, en definitiva, lo que quiero decir es que las experiencias traumáticas son experiencias fundamentalmente de alto nivel de estrés, de alto nivel de angustia, que producen incontrolabilidad. Donde la angustia, el estrés es incontrolable. Eso es básicamente una experiencia traumática. Normalmente son experiencias donde percibimos amenazar nuestra integridad física o nuestra vida o nuestra dignidad sexual. Pero en algunos casos van a haber experiencias de otra naturaleza que también van a poder constituirse como experiencias traumáticas. ¿De acuerdo? Y una pregunta que siempre surge es, bueno, ¿cómo voy a evolucionar yo después de una experiencia de este tipo? O sea, ¿qué porcentaje, por ejemplo, de la población que ha estado expuesta durante estos días a todas estas escenas que hemos visto en la tele? Incendios, saqueos, ¿sí? Van a quedar con secuelas. Y es una respuesta a ello, podemos encontrarla en un estudio, en varios estudios en realidad, que fueron sintetizados por un investigador de la Universidad de Colombia, George Bonano. Él investigó la evolución de las personas luego de las experiencias traumáticas y logró, a través de análisis matemático, identificar cuatro trayectorias características. Cuatro trayectorias características, que son las que ven ustedes en pantalla. La primera es la trayectoria de resiliencia, que es la que ven ustedes abajo, ¿sí? La de resiliencia, que es la que ven en la línea en puntitos más abajo. La trayectoria de resiliencia es aquella que se observan las personas que durante la experiencia traumática puede experimentar mucha angustia, ¿sí? Pero si se fijan ustedes, la disrupción en su nivel de funcionamiento no es mayor. Es una disrupción leve o baja. Y por lo tanto, a pesar de toda la situación, logran mantener sus rutinas de una manera adecuada y eso lo mantienen desde el momento de la experiencia traumática o potencialmente traumática para adelante en forma indefinida, ¿ya? Esa es la trayectoria más común, la trayectoria resiliente. Se describe que más o menos ocurren un 60% de la población. Más o menos, ¿ya? Existe otro grupo de personas que es la que desarrolla lo que ven en pantalla en la trayectoria denominada de recuperación, ¿ya? La trayectoria de recuperación lo que describe es un grupo de personas que normalmente durante los 3 a 6 primeros meses después del evento potencialmente traumático van a comprometer su funcionamiento, ¿ya? Van a comprometer su funcionamiento de un modo tal en que quizás no van a poder cuidar a su familia de la misma manera como venían haciéndola o trabajar de la misma manera como venían haciéndola o mantener sus rutinas de actividad física de autocuidado va a haber una disrupción en su funcionamiento habitual ¿ya? Importante pero de manera espontánea de manera espontánea sin mediar ningún tipo de tratamiento van a recuperarse típicamente entre 3 y 6 meses después ¿ya? esa trayectoria se observa más o menos en un 30% de la población ¿ya? más o menos un 30% de la población y existen dos trayectorias adicionales que son las trayectorias crónicas en las trayectorias crónicas las personas parten desde un comienzo con una disrupción importante en su funcionamiento y evolucionan de manera crónica en esa dirección ese es más o menos un 5% de la población un poco menos en algunas va a depender un poco del tipo de experiencia traumática y existe otro grupo que se estima que es más o menos un 5% de la población que es el que ven ustedes que dice ahí demorado la trayectoria retardada o demorada es una trayectoria en la cual la persona inicialmente no muestra grandes una gran perturbación en su funcionamiento en su bienestar y pueden pasar 6 meses un año o más y la persona desarrolla sintomatología importante con compromiso del funcionamiento ¿si? pero lo más importante de esta diapositiva es que tengan presente que la gran mayoría de las personas va a tener una recuperación espontánea luego del malestar que estamos viviendo cuando digo espontánea es sin requerir ni psicoterapia ni farmacoterapia ni ayuda clínica profesional especializada ¿de acuerdo? la gran mayoría de las personas va a poder recuperarse con sus propias herramientas de resiliencia ¿ya? eso no significa que durante este día no lo estemos pasando mal la mayoría de las personas durante estos días lo estamos pasando mal y reaccionamos con una serie de fenómenos psíquicos físicos que son muy diversos y que si le preguntamos a 100 personas en la calle yo les aseguro que el 90% van a decir que están viviendo uno o más de estos fenómenos ¿si? ¿cuáles son los más típicos? los más comunes son primero que nada tener la cabeza ocupada permanentemente por pensamientos acerca de lo que está ocurriendo que pueden venir y volver y volver y volver a veces cuando ni siquiera queremos lo cual afecta mucho nuestra capacidad de trabajar y de concentrar en lo que estamos porque estamos permanentemente invadidos de o imágenes que vimos en la tele o pensamientos y preguntas acerca de lo que está ocurriendo o preocupaciones de dónde vamos a encontrar comida dónde vamos a encontrar un supermercado abierto qué farmacia va a estar disponible para que vayamos a comprar tal o cual antibiótico etc. es el primer fenómeno tener la mente ocupada e incapaz de poner atención en otras cosas ¿si? a veces esta re-experimentación de lo que está ocurriendo puede ser no solamente a través de imágenes o de pensamientos sino que incluso puede ser a través de sensaciones físicas ¿si? sensaciones como opresión precordial opresión torácica malestar abdominal pueden haber distintos tipos de somatizaciones ¿ya? el otro tipo de fenómenos muy habituales es que tengamos en una etapa podemos tener una compulsión por consumir información acerca de lo que está pasando ¿si? es una compulsión porque a veces sabemos que no es bueno hacerlo nos sentimos agotados de hacerlo queremos cambiar el tema pero uno siente la necesidad irrefrenable de prender la tele y informarse de lo que está pasando o eso puede pasar habitualmente una semana después de que parte la situación puede aparecer un rechazo total a cualquier le llamamos clave ¿si? a cualquier persona lugar situación cosa que me recuerde lo que está ocurriendo y yo trato de evitar estas personas lugares situaciones cosas que quieran hablar del asunto lo cual puede llevar a aislarme esas otras reacciones que pueden ocurrir ¿ya? adicionalmente muy importante durante este tiempo irritabilidad puede haber insomnio puede haber ya les decía desconcentración por este pensamiento invadido por tantas imágenes en el caso de los niños muy común que aparezca ansiedad de separación el niño quiere volver a dormir con sus papás el niño no quiere despegarse de sus papás pueden aparecer conductas regresivas el niño que ya había dejado el chupete vuelve a ocuparlo el niño que había dejado de orinarse vuelve a orinarse pérdida de control de filtres que ya se había logrado pueden haber también juegos recurrentes o dibujos donde la temática sea relativa a todo lo que estamos viendo en un día a día ¿sí? eso también puede aparecer como una reacción muy normal la habilidad emocional que es esta emotividad que nos hace estar más soltar algunas lágrimas ¿sí? o más irritable también reacción muy común y en algunas personas se van a alterar también los hábitos de sueño y los hábitos alimenticios puede ser que alguna persona esté inapetente durante el día algunas van a estar con un deseo de comer más son todas reacciones muy esperables y que en situaciones normales uno podría considerarlas señales de alarma propias de un trastorno mental ya les he hablado de varias ¿cierto? trastornos del sueño trastornos del apetito pueden haber perdido el entusiasmo de estar con otro es decir bueno esto es compatible con un cuadro depresivo alteraciones de la concentración compatible con un cuadro depresivo pero en una reacción en una situación normal ese tipo de fenómenos se configura como una reacción normal por eso es que hablamos de una reacción normal frente a una situación anormal ¿ya? lamentablemente en algunas personas ya veíamos las trayectorias estos fenómenos que normalmente pasarían van a mantenerse en el tiempo ¿ya? y sabemos tenemos ya alguna tenemos evidencia se ha ido logrando evidencia en distintos tipos de situaciones traumáticas o violentas de quienes que nos permiten saber con más o menos precisión quienes son las personas que van a quedar con seduta ¿ya? y en pantalla pueden ver ustedes algunas de esas personas las factores de riesgo se pueden clasificar en factores de riesgo pretrauma peritrauma y posttrauma factores de riesgo pretrauma son por ejemplo las personas que antes de haber iniciado de que se haya iniciado la experiencia traumática ya venían con algunos problemas de salud mental personas que venían con problemas de salud mental previos son personas que es probablemente el indicador más importante son personas que van a quedar con más malestar o secuelas psicológicas de este tipo de experiencias ¿ya? personas con antecedentes familiares de problemas de salud mental también son personas que tienen un factor de riesgo por distintas razones que no vamos a entrar acá a detallar las mujeres se ha visto que las mujeres tienen un pelito más de riesgo en términos estadísticos se ve que hay un pequeño más riesgo también tienen mayor riesgo las personas que durante la experiencia traumática durante la situación de crisis perciben con mayor intensidad un riesgo a su vida ¿ya? o sea si durante toda esta situación una persona se encuentra en un lugar donde en algún momento viene una horda a hacer un saqueo o siente que sus derechos sus derechos humanos por ejemplo o están siendo transgredidos de una manera que su integridad física pueda resultar afectada esa persona está en más riesgo que aquellas que no sientan con tanta intensidad el riesgo de su integridad física o el riesgo de su vida ¿ya? y también van a desarrollar más secuelas aquellas personas que estén ubicadas en lugares donde la recuperación de la normalidad demore más tiempo la recuperación de la normalidad de las rutinas es un factor es un factor importante para que la adrenalina baje las situaciones traumáticas dejan secuelas psicológicas porque cerebralmente producen cambios importantes ¿ya? que no vamos a mencionar acá pero producen cambios importantes porque los niveles de adrenalina glucocorticoide los niveles de glutamato y otros neurotransmisores tienen efectos deleterios en el cerebro ¿si? mientras antes yo logro recuperar mi rutina previa antes logro bajar los niveles de estas sustancias cerebrales estos neurotransmisores que tienen estos efectos deleterios ¿si? y por lo tanto si yo vivo en un lugar donde mis rutinas no se normalizan de manera precoz esta alteración en el funcionamiento químico del cerebro se va a mantener más tiempo y por lo tanto mi cerebro va a estar expuesto más tiempo a estos cambios y la probabilidad de que la persona quede con secuelas es mayor ¿de acuerdo? y un factor de riesgo muy importante es la baja percepción de apoyo social ¿ya? a mayor percepción de apoyo social cuando yo más me percibo apoyado o acompañado de mi familia de mis amigos de mis vecinos más probable es que yo pueda salir adelante aquellas personas que se sienten solas son personas que tienen solas o no entendidas o no acompañadas o no apoyadas son las personas que tienen más probabilidades de quedar con secuelas de este tipo de situaciones ¿ya? y eso configura que el de la población existen algunas personas que uno podría anticipar que van a tener más dificultades ¿sí? y eso nos permite poder configurar un mapa de lo que llamamos poblaciones especiales las poblaciones especiales son un grupo humano que por una condición propia o adquirida en el evento requieren de un cuidado diferenciado un cuidado diferenciado porque tienen mayores riesgos porque tienen más probabilidad de desarrollar secuelas normalmente en estos grupos uno puede desarrollar algunos programas específicos que son que atienden sus respectivas peculiaridades o particularidades por ejemplo poblaciones especiales son la población de migrantes ¿sí? los migrantes por el hecho de estar sin sus familias muchos de ellos no todos pero algunos de ellos están sin sus familias están con una posibilidad de tener apoyo social menor por el hecho de estar recién llegados tienen una red de amigos y una red de vecinos también más restringida y por lo tanto la percepción de apoyo social va a ser menor eso nos configura como una población especial que requiere una ayuda más dirigida otra población especial son las personas que fueron víctimas de experiencias traumáticas durante durante la dictadura ¿sí? esa población con la situación que estamos viendo hoy día está re-experimentando antiguos traumas ¿sí? y por lo tanto la angustia que sienten hoy día no es una angustia reactiva al presente sino que también a la re-experimentación de recuerdos del pasado también es una población especial la población que está expuesta a estas escenas de violencia por su quehacer por ejemplo los reporteros los reporteros las personas que trabajan en prensa son una población especial los bomberos son una población especial la policía los militares son una población especial porque su nivel de exposición es una exposición mucho mayor en este tipo de poblaciones y en algunos otros que ustedes podrán ir anticipando vamos a requerir poner particular atención y probablemente van a ser los grupos de personas que más van a requerir primero auxilio psicológico los primeros auxilio psicológico son para aquellas personas que están manifestando mostrando demostrando síntomas de malestar psicológico más importantes y van a ser estos grupos donde los vamos a poder observar entonces estos primeros auxilio psicológico en estas distintas poblaciones como especiales se aplican de la misma manera o sea en la misma forma en la que está estipulado en el protocolo aun cuando respondan a como estímulos que producen estas como sensaciones de trauma distintos la aplicación de los primeros auxilio psicológico y los fundamentos son los mismos atendida su peculiaridad uno podría entender que sus necesidades en el paso C van a ser distintas por ejemplo las necesidades de población migrante de revinculación con otros grupos de migrantes para el mar van a ser especiales y específicas y diferenciadas de las necesidades que podría tener por ejemplo una población de bomberos que podría requerir ocho tipos de trabajo y de apoyo y cuando hagamos la categorización de necesidades vamos a tener que tener particular atención a esas necesidades específicas pero los pasos son los mismos lo otro que determina la existencia de grupos de poblaciones especiales es que la ubicación de esas poblaciones especiales va a determinar lugares específicos donde sería bueno ir a prestar primero a auxilio psicológico o sea si ustedes hoy día estuvieran pensando donde nosotros deberíamos ir a prestar primero a auxilio psicológico yo les diría sería muy bueno que fueran a cuarteles de bomberos que fueran al Instituto Nacional al Instituto Nacional de Derecho Humano que fueran a no sé si es posible pero eventualmente prestar ayuda a los carabineros también ellos lo están pasando muy mal que fueran a grupos particulares de estudiantes que estuvieran muy afectados por todo lo que han vivido son ahí donde se concentran las personas que están más afectadas por esta situación y por cierto también en poblaciones en vecindarios que hayan estado particularmente afectados por saqueo por el nivel de exposición si incluso en casos donde haya población en donde varios de estos factores estén presentes por ejemplo en población migrante que estén reexperienciando situaciones de dictadura en sus propios países y aparte de que tengan poco apoyo social ¿el sistema funcionaría de la misma manera? El sistema funcionaría es el mismo vamos a prestar vamos a dedicar un tiempo a hacer escucha activa vamos a dedicar un tiempo a hacer técnicas de relajación si fuera necesario ya vamos a ver que no siempre es necesario y en la categorización de las necesidades y en la derivación de las redes de apoyo vamos a tener que ampliar el abanico que anticipamos de necesidades y ampliar la red de derivación necesaria para esa población particular yo creo que el ejemplo que da es un ejemplo muy bueno por ejemplo la población venezolana en nuestro país creo que es una población que puede estar especialmente remesida por lo que está viviendo una población que viene escapando de situaciones políticas difíciles y se encuentra en Chile con esta situación sin la red social de apoyo que provee la familia ¿cierto? quisiera contarle algo acerca de los fundamentos de la evidencia y el protocolo de los primeros auxilios psicológicos es súper importante tener presente que los primeros auxilios psicológicos son un eslabón dentro del continuo de cuidado que uno debe ofrecer a una comunidad o a una persona afectada por experiencias traumáticas en la pantalla pueden ver ustedes los distintos niveles de intervención que uno debiera ofrecer para personas afectadas por experiencias traumáticas si ven los primeros auxilios psicológicos están en el nivel 2 normalmente se provee en el caso de desastre en albergues en el caso de situaciones como las que hoy vi afectan al país en los cuarteles en los centros de alumnos en los lugares donde confluyen las personas afectadas y estas poblaciones especiales pero existe un nivel de intervención previo del nivel 1 que tiene que ver con la comunicación de riesgo la comunicación social la comunicación social es una herramienta tremendamente importante para transmitir calma a la población y ese nivel de intervención la comunicación social recae en las autoridades recae en las vocerías oficiales después viene un nivel 3 que es el nivel de trabajo que se realiza en los centros de atención primaria de salud en el centro de atención primaria el objetivo una vez que se identifican a personas que están con señales de alarma en los centros de atención primaria lo que debiera hacerse ya es poder brindar el tratamiento ansiolítico para los casos más graves personas que estén con un insomnio muy profundo o que estén con crisis de pánico que estén con una sintomatología muy intensa y además hacer un tamizaje de un diagnóstico más específico que no es el propio de los primeros auxilios psicológicos los primeros auxilios psicológicos nosotros no hacemos diagnósticos eso es de la atención primaria eso se hace en los SAPU eso se hace en los consultorios de atención primaria y allí una vez hecho el diagnóstico hacer la derivación en el tratamiento adecuado que va a ser tratamiento por psicología o por especialista para hacer primeros auxilios psicológicos es muy importante la preparación previa los primeros auxilios psicológicos como ya decía nosotros los brindamos en lugares específicos ya les decía centros de alumnos corteles de bomberos lugares donde hay una gran afluencia de migrantes esos son lugares donde uno debiera ir a hacer primeros auxilios psicológicos y el trabajo con estos grupos es posible que nos exponga a nosotros entonces el primer paso de los primeros auxilios psicológicos es prepararse ustedes no es una buena idea ir a prestar primer auxilios psicológicos sin una buena preparación y de seguridad para ustedes mismas o para ustedes mismos llevar fichas llevar papel llevar celular eventualmente si van en un grupo llevar radio para estar descoordinado llevar hidratación puede que les toque hacerlo en lugares expuestos al sol llevar bloqueador solar tener un dispositivo de seguridad con que contar en caso de que hayan dificultades es fundamental para hacer primeros auxilios psicológicos de manera segura muy importante que el trabajo de primeros auxilios psicológicos que hagan lo hagan coordinados con los dispositivos locales que están manejando el lugar donde se van a desplegar no hay nada peor para el manejo de la emergencia que el voluntarismo que surge de repente de grupos de personas que quieren con las mejores intenciones ir a ayudar pero lo hacen de una manera descoordinada o sin articulación con los equipos locales eso genera más problemas por lo tanto coordínense con las autoridades de los lugares donde van a ir a trabajar de manera que los reciban bien y el trabajo que vayan a hacer cuente con el apoyo del lugar donde van a donde van a trabajar identificación idealmente muy importante ir con identificación su nombre su apellido y la organización a la cual pertenecen ¿ya? y muy importante hacerse la pregunta de si están ustedes en condiciones de ser primer o no psicológicos y esto es especialmente importante en situaciones de violencia política porque las situaciones de violencia política a todos nos movilizan emociones muy personales ¿sí? y es difícil un elemento fundamental de los primeros psicológicos es mantener la neutralidad si ustedes sienten que la situación que está ocurriendo los moviliza tanto como para que si un afectado les dice algo que va a ser contrario a sus maneras de ver las cosas ustedes no puedan callar entonces mejor que no vayan a hacer primer emociones psicológicos es muy importante que mantengan la neutralidad y probablemente se van a encontrar con afectados que les van a hablar les van a expresar sentimientos o pensamientos que van a ser distintos de vuestros distintos de los que ustedes y si no pueden mantener esa neutralidad no van a poder hacer primer emociones psicológicos ¿ya? ir ir con un buen estudio el contexto y la situación donde van a operar el estudio el contexto y la situación donde van a operar les va a permitir a ustedes tener un mayor conocimiento de los dispositivos y de las redes sociales disponibles para hacer primeros auxilios psicológicos y nuevamente quiero enfatizar esto no todos necesitan primeros auxilios psicológicos los primeros auxilios psicológicos son para las personas que se ven especialmente afectadas y son para las personas que además quieren primero auxilios psicológicos no son una intervención que haya que dársela a todo el mundo ¿de dónde surgen los primeros auxilios psicológicos? no voy a entrar en detalle en esta diapositiva ustedes pueden verla en la casa pero básicamente los primeros auxilios psicológicos son como una versión 3.0 de la intervención en crisis desarrollada por Lindemann durante la época de la segunda guerra mundial durante esa época hubo un incendio muy grande en Estados Unidos en Boston murió mucha gente y Lindemann organizó un servicio de atención a los sobrevivientes de ese incendio y él describió ciertos elementos que eran indispensables para poder hacer primero intervención en crisis ese fue el nombre que le acuñó intervención en crisis estos elementos de la intervención en crisis fueron luego tomados durante la segunda guerra mundial durante los años 80 por 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 Mitchell empaquetado en un protocolo que se llamó debriefing y en fin sin entrar en detalle aquí los elementos de la intervención en crisis han sido empaquetados en una versión 3.0 que son los primeros auxilios psicológicos agregando gran énfasis a los elementos sociales de la intervención en crisis y quitando mucho énfasis a los elementos psicológicos de la intervención en crisis original eso es lo fundamental de los primeros auxilios psicológicos los primeros auxilios psicológicos son una intervención en crisis donde el foco está puesto en la ayuda social y donde el foco está quitado de la ayuda psicológica qué es lo que son los primeros auxilios psicológicos acá en la definición misma ustedes van a poder ver esto que digo de que el foco está en lo social los primeros auxilios psicológicos son una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo no que está enfermo no que tiene un trastorno de estrés postraumático no cualquier ser humano uno que está sufriendo y que podría requerir ayuda incluye cuidados básicos básicos la psicoterapia no es básica estos son cuidados básicos pragmáticos cuando hablamos de pragmático es agua es abrigo es seguridad es protección pragmáticos no intrusivos no vamos a preguntarle sobre los sueños que tuvo en la última noche eso es intrusivo ya no vamos a preguntar detalles ¿sí? y no vamos a forzar a la persona a hacerlo no intrusivo con un foco en escuchar sin forzar a hablar esto es muy importante nosotros en los primeros auxilios psicológicos debiéramos tener cinco orejas y ninguna boca ojalá ¿ya? mucha oreja y poca boca evaluar las necesidades de preocupaciones de una manera sistemática ¿ya? no espontánea no basta con que nosotros escuchemos las necesidades una vez que nosotros hemos escuchado vamos a evaluar sistemáticamente las necesidades y las preocupaciones de manera de lograr asegurar que esas necesidades básicas sean satisfechas promoviendo el apoyo social de otro significativo es decir montar redes vincular con la familia y previniendo de esta manera mayores daños y acá hay una 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 idea que nosotros quisimos poner en la diapositiva que nos parece muy importante cuando hacemos primero auxilio psicológico lo que estamos haciendo es que desde una perspectiva social logramos un impacto en lo psicológico por eso que se llama primero auxilio psicológico no son primero auxilio social son primero auxilio psicológico porque lo que logramos es un impacto en lo psicológico pero desde la perspectiva social ¿bien? los primeros auxilios psicológicos se fundamentan en cuatro principios que fueron esbozados por Hopfoll y colaboradores en el año 2007 Hopfoll en la década de los 80 formuló una teoría que es la teoría de conservación de recursos Hopfoll lo que dice en la teoría de conservación de recursos es que el estrés se produce cuando nosotros percibimos que ciertos recursos básicos como el agua como el abrigo como la seguridad como los remedios como el aprecio de mis familiares como mis derechos están siendo amenazados ¿si? y por lo tanto la mejor manera que nosotros tenemos para lograr frenar el estrés es reasegurar la satisfacción de esos recursos de esas necesidades básicas ¿ya? en un orden que más o menos se parece a el de la pirámide de Maslow partiendo con los más básicos primero ¿ya? y Hopfoll dijo y para lograr eso tenemos que cumplir siempre cinco principios que independiente del formato que apliquemos la intervención en crisis estos cinco principios deben estar presentes y esos principios son los siguientes primero debemos promover la seguridad de nada de nada sacamos con hacer escucha activa por ejemplo a una persona que está en un lugar que está siendo amenazado por una horda para un saqueo ¿si? lo primero es la seguridad ayudar a esa persona a salir de ese lugar para que se sienta más segura seguridad lo segundo la calma ¿si? el segundo principio es la calma promover la calma ¿si? ¿cómo podemos promover la calma? hay muchas maneras una manera muy importante es con información fidedigna ¿ya? información fidedigna actualizada otra manera es a través de técnicas de relajación de distinto tipo acá vamos a ver una que es el reaccionamiento de la respiración pero existen otras tercer principio es promover la autoeficacia nosotros cuando vayamos a hacer primeros hilos psicológicos vamos a ir vamos a establecer un contacto con las personas y nos vamos a retirar ¿ya? y por lo tanto nuestra acción va a ser muy limitada en tiempo y alcance si realmente queremos que nuestra intervención tenga un efecto lo que tenemos que promover es la autoeficacia de la comunidad favorecer la autoeficacia de la comunidad y de los individuos favorecer la conexión con las redes de apoyo y favorecer la esperanza esos son los cinco principios de la mano con eso ¿cómo se puede promover calma y relajación a la población cuando las autoridades comunican o se expresan de forma que como que va en contra de esa calma y relajación o hacen acciones que van en contra de esa calma el impacto que nosotros vayamos a poder tener o nuestra capacidad de influir en los mensajes que entregan las autoridades a la población es mínimo es nulo ¿sí? por lo tanto en esos mensajes nosotros no vamos a poder influir pero si podemos influir por ejemplo educando a la población respecto a el uso adecuado de las redes sociales la evaluación juiciosa de los mensajes que recibimos en las redes sociales ¿sí? el chequeo de la veracidad de la información que recibimos en las redes sociales pues estamos inundados de información contradictoria pero si nosotros generamos conciencia en las personas a las cuales vayamos a proveer primero auxilios psicológicos que eso es así que existen ciertos lugares como por ejemplo la tercera la tercera estás emitiendo todos los días lo que le llaman un fact checking de la veracidad de la información que está saliendo entonces vamos a poder ayudarla a tener una información más teniente y más confiable ¿sí? ¿en el principio de calma es bueno utilizar frases tipos como esto no va a pasar o esto ya va a pasar la situación es difícil pero la podemos aguantar cosas así o qué es importante eso es muy importante que el auto en la etapa de escucha activa uno minimice minimice el número de meses que uno habla y que emite comentarios de ese tipo ¿ya? uno puede emitir ciertos comentarios pero la herramienta fundamental de la escucha activa lo vamos a ver más adelante es el parafraseo y son los reflejos ¿ya? uno no debiera emitir comentarios que generen falsa esperanza porque realmente no sabemos cuánto va a llegar a esto ¿ya? en ese afán de emitir comentarios de esperanzadores a veces se cometen torpezas muy grandes por ejemplo recuerdo una mujer que había perdido a su marido en un accidente de tránsito ¿sí? y entonces habían pasado dos días estaba recién enterrando al marido y las personas iban y como por el afán de decir algo le decían no te preocupes tú eres tan buena moza vas a ver que de aquí a unos meses vas a encontrar polona nuevamente ese tipo de cuestiones son con el mejor de los afanes pero pueden ser muy mal recibidas por las personas ¿sí? me recuerdo también lo mismo otra persona que había perdido a su hijo entonces le decía bueno pero vas a tener tranquila no tienes ahora un angelito que te cuide y la persona la tenga ¿ya? entonces hay que ser súper cuidadoso con lo que uno dice porque lo que uno dice puede no ser bien recibido ¿bien? por eso es que ya lo vamos a ver las herramientas de la escucha activa son el parafraseo y el reflejo cuyo detalle vamos a ver acá pueden ver ustedes una acá pueden ver ustedes una tabla que compara la intervención en crisis tradicional con los primeros auxilios psicológicos ¿sí? creo que es una tabla bastante explicativa que nos va a permitir entenderla que nos va a permitir contrastar estos dos paradigmas la intervención en crisis tradicional está destinada a todos los expuestos a un evento traumático ¿ya? los primeros auxilios psicológicos son solo para los más perturbados y que normalmente nos vamos a encontrar en los centros de afluencia de poblaciones especiales normalmente ahí los vamos a encontrar el mecanismo de intervención en crisis tradicional o al menos así fue formulado por Carbiner luego por Spiegel luego por Kaplan y otros es la catarsis es la ventilación emocional en el caso de los primeros auxilios psicológicos el mecanismo es la aseguración precoz de la satisfacción de necesidades básicas ¿ya? por eso es que decimos que en la intervención en crisis tradicional el énfasis en lo psicológico en los primeros auxilios psicológicos el énfasis en lo social la naturaleza es psicosocial en la intervención en crisis tradicional y es psicosocial en los primeros auxilios psicológicos en la intervención en crisis tradicional el proveedor es un profesional entrenado ¿ya? en los primeros auxilios psicológicos es un vecino entrenado cualquiera puede hacerlo con un pequeño entrenamiento el marco teórico en la primera es la teoría psicoanalítica la segunda es la teoría de conservación de recursos la intervención en crisis tradicional se puede hacer en grupo en el caso de los primeros auxilios psicológicos la intervención es uno a uno ¿ya? y esto es así porque la escucha activa uno no podría hacerla en grupo por eso es uno a uno ¿ya? y porque las necesidades son muy personales ¿ya? y en el caso de la intervención en crisis tradicional el efecto preventivo del desarrollo de trastornos la evidencia muestra que es nulo no hay evidencia que muestre que la intervención en crisis tradicional tenga un efecto preventivo de trastornos postraumáticos depresión postraumática u otras secuelas postraumáticas en el caso de los primeros auxilios psicológicos tenemos evidencia de su efectividad evidencia que vamos a ver más adelante los primeros auxilios psicológicos se desarrollan en el año 2005 y desde entonces hay una serie de manuales cursos entrenamientos que ustedes van a poder encontrar hoy día en internet disponible el curso que nosotros estamos haciendo es del modelo ABCDE pero si ustedes se meten a internet y buscan manual de primera ayuda psicológica de la OMS van a poder encontrar gratuito otro manual existen muchos tal es la importancia de los primeros auxilios psicológicos para la OMS para la Asociación Mundial de la Salud Mental que en el año 2016 el lema del Día Mundial de la Salud Mental fue primeros auxilios psicológicos para todos existen hoy día una sensibilidad en la Organización Mundial de la Salud de promover los primeros auxilios psicológicos de la manera más universal posible hasta hace poco los primeros auxilios psicológicos no contaban con evidencias fíjense ustedes las publicaciones que están en pantalla hay publicaciones del año 2014 en que metaanalíticamente se habían buscado ensayos clínicos que mostraron la efectividad de los primeros auxilios psicológicos y no se había encontrado el modelo ABCDE que es el modelo que vamos a explicar ahora es un modelo que sí tiene evidencia de efectividad estamos en este momento en etapa de evaluación por pares en una revista científica para su publicación pero pueden ver ustedes ahí en pantalla el estudio y el financiamiento que permitió desarrollar este ensayo clínico que desarrollamos entre el año 2015 y 2018 con eso los resultados con la efectividad de los primeros auxilios psicológicos entre 188 personas repartidas en 5 hospitales 5 servicios de urgencias de 5 hospitales en la región metropolitana a la mitad al azar le aplicamos primero auxilios psicológicos y a la otra mitad le hicimos psicoeducación la psicoeducación sabemos que es una técnica que no previene el desarrollo de trastornos estrés postraumático u otras secuelas del trauma y en quienes recibieron primer auxilios psicológicos nosotros pudimos ver 5 efectos estadísticamente significativos primero disminuye los síntomas tempranos de estrés postraumático durante los primeros 3 meses segundo aumenta el alivio emocional inmediato tercero baja el consumo de ansiolíticos tabaco y alcohol durante los 3 primeros meses cuarto baja los conflictos interpersonales que se producen por la irritabilidad propia del estado de ansiedad que producen este tipo de eventos y quinto disminuye el ausentismo nosotros vimos una disminución en el ausentismo laboral de hecho las personas que recibieron primero auxilios psicológicos tuvieron menos licencia médica después de los eventos traumáticos que atendimos los servicios turquense ¿cuándo deberían empezarse a disminuir los síntomas? ¿durante el estado de crisis o después? ¿o cabal cuando uno termina de hacer los primeros auxilios psicológicos? ¿cuánto es el margen? la situación de crisis o la situación de violencia mantiene la sintomatología activa sin embargo en la medida que pasa el tiempo existen mecanismos naturales de adaptación que hacen que la sintomatología igual vaya bajando hay varios reportes de personas que han estado en sitios de guerra que estando en el fragor mismo de un conflicto y de una violencia reportan que su sintomatología baja con el tiempo ¿sí? se produce una adaptación pero esa adaptación evidentemente va a ser más lenta si la violencia se mantiene en el tiempo la capacidad de adaptación tiene un límite bien este es el protocolo de primeros auxilios psicológicos que vamos a ver en detalle el protocolo consta de 5 pasos el primer paso es la escucha activa que toma 10 a 20 minutos el segundo paso es el reentrenamiento de la respiración para mantener la mnemotécnica A, B, C, D, E le pusimos breathing retraining del inglés A, B, C, D este es el paso B toma 10 minutos luego viene la letra C que viene de categorización de necesidades toma 10 minutos la letra D derivación de redes de apoyo y protección hasta 10 minutos y luego viene la E que viene de psicoeducación 10 minutos más esto suma en total una hora pero les puedo contar que en el estudio que hicimos con estas 388 personas en servicios de urgencia el tiempo promedio de aplicación de los primeros auxilios psicológicos fue de media hora o sea estos hasta 10 minutos normalmente se transforman en 5 minutos en cada uno de los pasos ¿sí? la escucha activa típicamente son 10 minutos ¿ya? así que si quieren anticipar más o menos cuánto tiempo va a tardar por persona debiera ser en promedio de 30 minutos ¿de acuerdo? bien vamos a ver ahora el primer paso de los primeros auxilios psicológicos que es la escucha activa de ahí el nombre la letra A ¿qué es la escucha activa? la escucha activa es es un modo de escuchar ¿sí? y acá quiero hacer la la diferencia entre escuchar y simplemente oír cuando yo estoy escuchando estoy haciendo un esfuerzo activo por ir entendiendo y demostrando que estoy entendiendo lo que estoy oyendo ¿sí? esa es la escucha requiere un esfuerzo activo y por lo tanto la escucha activa es una actividad que cansa si ustedes se pasan una tarde atendiendo personas que están pasándolo mal brindando primero auxilios psicológicos se van a cansar porque tienen que hacer un esfuerzo de escucha activa importante requiere una actitud la escucha activa requiere una actitud neutral requiere que nos abstengamos de nuestros propios juicios ¿ya? y eso en un ambiente emocionalmente tan intenso como hoy día estamos viviendo es un enorme desafío emocional ¿ya? la escucha activa cansa también porque utiliza técnicas específicas se puede aprender la escucha activa ¿sí? y teniendo conciencia de cuáles son esas técnicas uno puede ir desarrollando la habilidad de manera de cada vez hacerlo mejor el objetivo de la escucha activa es generar es generar una escucha que finalmente lo que haga es transmitirle a la persona afectada que hay un ser humano al otro lado que están partizando con ella es decir la escucha activa finalmente es una herramienta al servicio de la empatía ese es el objetivo central generar y comunicar empatía para eso la escucha activa ¿sí? ¿y por qué es importante la empatía? la empatía es importante porque los seres humanos nos regulamos afectivamente cuando sentimos empatía de otros los seres humanos como animales gregarios que somos ¿sí? regulamos nuestra emocionalidad nuestros afectos cuando sentimos que estamos en un grupo donde se comparte empatía ¿sí? ahí no voy a entrar ahora en el detalle pero pueden verlo ustedes en la referencia en la diapositiva hay un estudio muy interesante donde se ve como la re-experimentación que vive una persona luego de haber sido expuesta a imágenes cruentas imágenes muy angustiantes de observar es mucho menor cuando esa persona previa a la exposición a esas imágenes le han hecho un priming que se llama con imágenes que le generan ternura ¿ya? la ternura la ternura activa la regulación emocional ¿ya? es decir el apego generado a través de una relación empática produce una sensación de calma y facilita el procesamiento adaptativo de la experiencia traumática por eso es tan importante la percepción de apoyo social ¿de qué se vale la escucha activa? ¿cuáles son las herramientas fundamentales de la escucha activa? primero de elementos actitudinales el primero es que en la actitud yo tengo que tener una real disposición a escuchar a la persona ¿ya? si ustedes están cansados si ya quieren irse a la casa si realmente no hay una actitud de escucha activa no lo van a hacer bien y es mejor que dejen de hacer primero el auxilio en ese momento segundo se vale de una actitud de genuina interés empático ¿ya? y una actitud de genuino interés por comprender el punto de vista del otro ¿ya? y por eso es tan importante que en el ejercicio de la escucha activa uno se abstenga de comentar y mostrar su propio punto de vista la escucha activa no comenta la diferencia sino que simplemente la acepta nuevamente quiero resaltar que en esta situación particular de violencia política a mi parecer es es el desafío más importante para una correcta implementación del primer auxilio psicológico porque a todos nos moviliza lo que está pasando ¿ya? mantener nuestra neutralidad es muy difícil y la escucha activa utiliza dos técnicas fundamentales la técnica del reflejo y la técnica del parafraseo ¿si? la técnica del parafraseo consiste en transmitir que hay compañía que hay comprensión que hay alguien que está entendiendo lo que yo estoy diciendo que hay alguien que está digiriendo lo que yo estoy diciendo pero no lo está juzgando simplemente diciendo o repitiendo lo que la otra persona está diciendo pero con otras palabras ¿ya? por eso es parafraseo frasear lo que la persona dice pero de otra manera por ejemplo una persona puede usted decirle estábamos felices cuando apareció el auto frente a toda la sociedad y nos chocó creí que iba a morir hay una situación que ocurrió en el sur del país que perfectamente esta frase podría reflejar la tensión en primer auxilio psicológico a una de esas víctimas ¿cómo responderíamos a esa frase? a través de la técnica de parafraseo por ejemplo podríamos decirle si veo que iba todo bien y justo en ese momento ocurrió el accidente estoy diciendo estoy diciendo lo mismo pero al cambiar las palabras lo que estoy haciendo es decirle que soy yo el que entendió y lo estoy diciendo desde el punto de vista mí ¿sí? la segunda herramienta de de la escucha activa es el reflejo en el reflejo lo que yo hago es utilizar las miradas las posturas los gestos los movimientos corporales las observaciones el volumen de la voz el tono de la voz para generar un entonamiento afectivo o sea para transmitirle a la otra persona que yo estoy en el mismo tono afectivo que ella ¿ya? si la persona está en un momento de tristeza y yo estoy con una expresión con una mirada con un gesto frío como piedra no le estoy transmitiendo a la otra persona que estoy empatizando con ella los reflejos lo que buscan es ayudarme a comunicar el esfuerzo empático que yo estoy intentando hacer ¿ya? y es muy importante que presten una atención activa y que presten a qué gestualidad ustedes están comunicando ¿ya? la escucha activa tiene algunas algunas trampas son trampas que nos impiden hacer una escucha activa efectiva y son muy típicas la trampa del furor curandis que se acompaña de la intolerancia al silencio van relacionadas la trampa del enganche con la agresión y la trampa de las frases armadas o los clichés ¿ya? estas trampas es importante que las tengamos muy 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 presentes porque realmente es muy fácil como decimos en Chile pisar el palito ¿ya? el furor curandis es una es un término apuñado por Freud que es la compulsión por ayudar ¿ya? es un es un deseo irrefrenable reflejo y como todo reflejo irreflexivo por ayudar al ser irreflexivo no nos permite ver al otro en sus reales necesidades y al contrario nos moviliza de una manera torpe a decir cosas o hacer cosas que pueden generar más daño ¿ya? el furor curandis es el principal desafío en los periodos de emergencia porque la intensidad emocional que generan las crisis o la emergencia hace que el furor curandis sea particularmente intenso ¿ya? el furor curandis interfiere en la escucha activa porque nos lleva a decir cosas cuando la escucha activa ya decíamos es fundamentalmente estar callado y escuchar el furor curandis además daña la autonomía porque nos pone como protagonista a nosotros en vez de poner como protagonista al afectado ¿ya? y el furor curandis nos impide en particular tolerar los periodos de silencio en la interacción con otras personas afectadas normalmente aparecen periodos de silencio que pueden ser difíciles de manejar es el furor curandis esa incomodidad con los periodos de silencio lo que nos hace hablar y decir algo torpe a veces ¿si? el segundo desafío es el enganche con la agresión el enganche con la agresión tiene que ver con la reacción que nosotros tenemos frente a la agresividad de los afectados cuando una persona está afectada por una situación traumática está irritable ¿si? y puede que esté como decimos con rabia con el mundo y esa rabia con el mundo puede que sea desplazada hacia nosotros como las personas que van a ayudar es normal que la persona nos diga cosas o reacciones afectadas a nuestros intentos de ayuda de una manera que nos resulte hostil ¿si? o descomedida o desinteresada o descalificadora pueden aparecer todas esas reacciones y es muy importante que nosotros seamos capaces de entender en la escucha activa que la manera agresiva como una persona está reaccionando puede ser es normal es entendible que seamos capaces de metabolizarla y abstenernos de hacer comentarios que puedan interferir en la escucha activa y la tercera el tercer cazabobo en la escucha activa es la disponibilidad enorme de clichés que uno suele ocupar de una manera irreflexiva cuando uno mismo está angustiado por el dramatismo de ciertas situaciones ¿si? y entonces decir ciertas frases que en realidad son frases que más incomodan a las personas que las ayudan ya les decía yo en otra en otra etapa en otra etapa de la presentación algunas frases típicas como la del angelito que te escucha o que vas a encontrar novio o lolo o marido pronto ¿ah? tienes que estar tranquilo ya ves que hay gente a la que le han pasado cosas mucho peores ¿si? ya ves que esto no es para tanto digamos a ti no te han saqueado como le ocurrió a otros vecinos digamos a ti solamente te robaron la casa pero los demás ese tipo de frases son frases muy infortunadas ¿si? tienes que estar alegre y fuerte todos sobrevivieron menos mal pero la persona quedó tremendamente afectada angustiada y no tiene que por qué ser esa razón para que esté contenta entiendo como usted se siente realmente entender como la vuestra persona se siente no es tan fácil una persona podría decirle ¿qué va a saber usted cómo yo me siento si usted no ha vivido lo que yo he vivido? sería una agresión típica de una persona que está recién los primeros dos siglos psicológicos en vez de decirle entiendo cómo usted se siente lo que uno dice en general es mire voy a hacer el mayor esfuerzo para poder entender qué es lo que usted está pasando voy a hacer mi mayor esfuerzo por tratar de entenderla aunque entiendo que nunca voy a poder realmente entender bien lo que usted está pasando porque somos personas distintas y no hemos vivido lo mismo ¿sí? eso da cuenta de que hay un esfuerzo genuino de empatía pero también un esfuerzo genuino por considerar y aceptar que somos personas que han vivido situaciones diferentes en el caso del protocolo primero de auxilio psicológico la escucha activa está puesta en la primera letra en la letra A pero en realidad es una es permanente durante toda la aplicación del protocolo siempre se ocupa la escucha activa ¿ya? abre el protocolo el primer auxilio psicológico y lo cierra muy importante que es una oferta hay gente que no quiere hablar hay gente que no quiere dedicar tiempo a la escucha activa en esos casos los 20 minutos que tenemos dedicados a la escucha activa se pueden transformar en un minuto el minuto que puede demorar en entender escuchar y validar a la persona que me dice o me comunica que no quiere hablar ¿y qué pasa quizás con esas personas que no pueden hablar pensando en niños menores de edad en los que quizás hay otras formas de comunicación más del tipo no verbal ¿qué técnicas se pueden utilizar para transmitir empatía cuando no puedo por ejemplo parafrasear? en el caso en el caso de los niños la manera como nos comunicamos es a través del juego y a través del dibujo ¿ya? en el caso de los niños una manera de generar un espacio de escucha activa es dándose un tiempo para jugar con ellos es dándose un tiempo para pintar con ellos en el tiempo en el que yo juegue con ellos y pinte con ellos el niño va a sentirse que hay una persona que está escuchándolos que está empatizando con ellos y probablemente se va a abrir el espacio para que él pueda expresar ya verbalmente si está en condición de hacerlo ¿si? si la persona quiere contar su historia escúchela con la actitud y técnicas propias de la escucha activa parafraseos ya decíamos parafraseos reflejos 10 a 20 minutos de un tiempo razonable si una persona quiere contarle su historia y ser escuchada vamos a dedicar ese tiempo pero si una persona no quiere contarle su historia simplemente acompáñala y puede pasar rápidamente a preguntarle si hay algo en lo que puede ayudarla hay algo que esté necesitando o sea podemos rápidamente en personas que no quieran ocupar el espacio de la escucha activa podemos pasar rápidamente al paso C ayudarla a categorizar las necesidades pueden ver ustedes en la página web pueden encontrar disponible la página web y en ese link que aparece en pantalla un video que grabamos por ocasión de los últimos incendios donde van a poder escuchar una presentación acerca de la escucha activa y una simulación sobre escucha activa con una actriz ahí van a poder ver ustedes varios ejemplos de parafraseo de reflejo de situaciones que podrían llevarnos a como decimos pisar el palito durante el ejercicio de la escucha activa también pueden ver ustedes en pantalla el manual ABCDE de primeros auxilios psicológicos donde aparece más ejemplos y donde se explica en detalle la técnica de la escucha activa bien el segundo paso de los primeros auxilios psicológicos es el reentrenamiento de la respiración o de la ventilación el reentrenamiento de la respiración es una técnica para ayudar a brindar calma a personas que estén visiblemente incapacitadas de poder hablar con suficiente tranquilidad ¿de acuerdo? eso ¿de acuerdo? ya empezamos a ver claro marquemos ahí ¿empezamos todo de nuevo? sí de acuerdo ¿cuándo quieres? bien el segundo paso en el primer auxilios psicológicos es la letra B de reentrenamiento de la ventilación el reentrenamiento de la ventilación es una técnica que está destinada a brindar calma y uno lo reserva exclusivamente para aquellas personas que están tan angustiadas que no pueden conversar o que están visiblemente muy ansiosas están temblando uno las ve con mucha la habilidad emocional y que uno ve que se va a beneficiar del reentrenamiento de la respiración hay muchas personas que no requieren el reentrenamiento de la respiración y en esos casos uno pasa directamente al paso C la mejor forma de ayudar a que una persona se calme durante los primeros auxilios psicológicos es a través de alguna técnica que relacione cuerpo, emociones y pensamientos y en ese sentido el reentrenamiento de la respiración es una más de un portafolio de herramientas existen muchas más herramientas que simplemente el reentrenamiento de la respiración ustedes pueden ver ahí en pantalla una lista larga de técnicas de relajación que son muy muy efectivas y cuyos detalles los vamos a dejar en la página web para que ustedes puedan bajarlo otras de las técnicas que típicamente ocupamos son la técnica de Jacob son los de contracciones musculares progresivas la técnica del lugar seguro en fin existen muchas a nosotros nos gusta mucho la técnica de reentrenamiento de la respiración porque es una técnica sencilla que la misma la persona puede seguir haciendo luego en su casa sin la necesidad de compañía o de ayuda y que además es una técnica que sabemos tiene un efecto muy potente siempre para hacer cualquier el reentrenamiento de la respiración o cualquier técnica de relajación es importante seguir cuatro pasos primero explicarle a la persona en qué consiste la técnica y su lógica luego hacer una demostración uno mismo luego hacer que la persona lo haga pero conmigo acompañando y luego indicarle a la persona que siga haciéndolo sin la compañía mía para nosotros simplemente supervisar y asegurarnos que la persona lo está haciendo bien en la etapa de explicación para el reentrenamiento de la respiración en particular la explicación va a cambiar de técnica en técnica pero para el reentrenamiento de la respiración lo que nosotros le vamos a decir a la persona es que la manera como nosotros respiramos modifica nuestras emociones y eso es algo que los monjes budistas la gente que practica yoga lo sabe hace miles de años hoy día además contamos con técnicas en neuroimágenes que muestran cómo el cerebro cambia según el ciclo respiratorio y cómo ciertas técnicas de respiración hacen que el cerebro se entre en estados de mayor calma lo cual uno puede ver en estas neuroimágenes y en particular hay una etapa de la respiración que es la etapa que genera más calma que es la etapa de exhalación cuando uno exhala cuando uno bota el aire en esa etapa el cerebro entra en estado de calma cuando uno inspira el cerebro y perdonen que ocupe acá términos tan coloquiales ustedes son profesionales de la salud pero este video está dirigido a la población en general entonces voy a ocupar términos de uso general cuando uno inspira aumenta la adrenalina del cerebro cuando uno exhala baja la adrenalina del cerebro por lo tanto si yo le enseño a una persona a respirar prolongando el tiempo de exhalación la adrenalina del cerebro va a bajar ¿de acuerdo? y en eso consiste la técnica que nosotros vamos a hacer luego entonces una vez que nosotros la hemos explicado lo que vamos a hacer es demostrarle en qué consiste la técnica y la técnica consiste en inspirar en cuatro tiempos exhalar en cuatro tiempos y aguantar cuatro tiempos más con los pulmones vacíos ¿de acuerdo? entonces si yo les dijera a ustedes hagámoslo juntos que es lo que ustedes van a tener que hacer aplicando la técnica con los afectados yo les diría ok me acompañan ahora vamos entonces les voy a pedir ahora que lo hagan entonces vamos a hacerlo juntos inspira dos tres cuatro exhala dos tres cuatro aguanta dos tres cuatro y repetimos esa es la etapa de demostración ¿de acuerdo? sí ¿y da lo mismo si la inhalación y exhalación es por la nariz o por la boca? da lo mismo da lo mismo en el yoga que es más sofisticado que esta técnica hay elementos que tienen que ver con con la respiración por la nariz o por la boca pero no nos vamos a complicar acá ¿ya? vamos a ocupar el elemento que tenemos más el elemento más importante que tiene que ver con el ciclo inspiración o exhalación punto ¿ya? luego viene la parte tres que es acompañar en la parte tres ustedes le van a decir a la persona ahora lo hará usted y yo lo acompañaré recordándole cómo debe hacerlo inspire dos tres cuatro exhale dos tres cuatro aguante dos tres cuatro mientras exhala puede pensar en la palabra calma ¿si? inspira cuatro y ahora calma ¿ok? y repita el ciclo por uno o dos minutos acompañando al afectado y luego viene la etapa de indicación en la etapa de indicación lo que nosotros vamos a hacer es explicarle a la persona que para que esta técnica realmente logre bajar la adrenalina del cerebro durante estos días se requiere hacer tres veces al día durante diez minutos ¿ya? tres veces al día durante diez minutos y adicionalmente cada vez que la persona sienta que se está desbordando de angustia entonces en la mañana después de almuerzo y antes de acostarse la persona durante diez minutos se va a ir a un lugar tranquilo a respirar y adicionalmente cada vez que se sienta muy angustiado yo siempre le digo a las personas que me toca hacer primero auxilio psicológico y es porque realmente lo he visto así que la respiración tiene el efecto ansiolítico de un clonacepam y realmente créanme que tiene el efecto ansiolítico de un clonacepam me ha tocado atender personas en situaciones de angustia que han estado incapaces de poder conversar y uno las acompaña durante diez minutos a respirar y luego tú tienes una persona tranquila con la que puedes conversar y puedes empezar a pensar ¿ya? cómo resolver la situación que estás viviendo existen algunas aplicaciones lamentablemente las que yo conozco están solo en inglés ¿ya? pero hoy día con las redes sociales las aplicaciones todo el mundo de alguna manera logra manejarse con este tipo de aplicaciones ¿si? existen para Android y para iOS ¿ya? y son aplicaciones que nos van a permitir ayudarnos en el reentrenamiento de la respiración en pantalla pueden ver ustedes las dos aplicaciones que yo conozco ustedes programan las aplicaciones de manera que la inhalación dure cuatro tiempos la exhalación dure cuatro tiempos y la pausa post-exhalación cuatro tiempos más les recomiendo que si la persona a la cual vayan a usted a ayudar quiere ocupar la aplicación se la ayude a usted a programarla ¿ya? y va a ser una tremenda herramienta para que la persona continúe aplicando la técnica luego en su casa ¿ya? nuevamente en pantalla pueden ver ustedes un link a la simulación donde pueden ver ustedes una demostración con actriz del reentrenamiento de la respiración y el manual ¿si? ¿cómo se aplica la ventilación si la persona afectada no tiene un problema específico sino más bien un síntoma de estrés por ejemplo incertidumbre angustia malestar en aquellas personas que no tengan una disrupción o un malestar tan profundo como para no poder conversar o como para estar tembloroso o como para estar en el fondo uno ocupa la respiración para aquellas personas en las cuales uno no puede establecer un espacio de escucha activa y de trabajo de conversación ¿de acuerdo? que es el grupo de personas que tú estás señalando en esas personas no vamos a hacer reentrenamiento de la respiración o si lo hacemos va a ser solamente en la etapa de psicoeducación donde se lo vamos a enseñar para qué puede hacer en la casa pero no va a ser necesario hacerlo durante 10 minutos en los primeros auxilios psicológicos bien yo les decía que los primeros auxilios psicológicos son una técnica de naturaleza fundamentalmente social y es ahí donde cobra protagonismo el paso C y D que son son pasos fundamentalmente destinados a identificar necesidades y luego a conectar a la persona con las redes de apoyo adecuadas para satisfacer esas necesidades el paso C es el paso de categorización de necesidades y el paso C es una técnica o es un paso donde lo que buscamos es poder jerarquizar las necesidades vigentes en orden de prioridad eso es tremendamente importante porque las personas cuando estamos abrumadas por la urgencia o por la emergencia tenemos dificultades para poder pensar nos bloqueamos imagínense usted en un examen en el cual tenían todo estudiado y le hacen una pregunta y de pura angustia no pueden pensar y no tienen no logran recuperar la información que conocían cuando una persona está afectada por una emergencia puede ser que se bloquee de la misma manera y no tenga la capacidad de poder pensar y jerarquizar cuáles son las prioridades las prioridades pueden ser tan diversas como poder conseguir un teléfono para tener información acerca del paradero de un hijo o de un hermano o tener un teléfono para poder contactar a seguridad o poder tener acceso a una para poder hacer una denuncia en el Instituto Nacional de Derecho Humano o en fin son diversas las necesidades que se pueden presentar y van a variar según la naturaleza del evento en otros eventos traumáticos podría ser por ejemplo poder conseguir abrigo o techo para pasar la noche después de un terremoto etc. ¿de acuerdo? esto yo les decía que es muy importante porque cuando se produce mucha adrenalina el cerebro queda interferido la corteza que es la estructura cerebral que nos permite reflexionar pensar de una manera más analítica se interfiere ahí pueden ver una imagen si quieren más detalles pueden descargar ese artículo se interfiere y por lo tanto nuestra capacidad ejecutiva la capacidad de planificación y de juicio crítico se afecta ¿ya? entonces las personas no tenemos la capacidad de poder priorizar e identificar en detalle cuáles son las necesidades y en ese momento entonces cuando un tercero en salud mental hablamos del yo auxiliar ¿cierto? un tercero nos puede ayudar a identificar esas necesidades y a priorizarlas ¿sí? ¿y cómo nosotros vamos a ayudar a la persona a identificar esas necesidades y a priorizarlas? lo primero es contextualizándonos en el escenario en el cual vamos a ir a operar ¿ya? anticipando cuáles pueden ser las necesidades si yo era a trabajar a un terremoto yo tengo que saber que las personas que están allí afectadas podrían tener necesidades de conocer el paradero de un ser querido entonces se debiera saber que la PDI normalmente en los desastres naturales hace publicación del paradero de personas si yo voy a trabajar un terremoto debiera anticipar que uno de los problemas que la gente podría tener es el del techo para pasar la noche o el de abrigo si yo voy a trabajar en una situación de violencia política yo debiera anticipar que los problemas que van a enfrentar las personas son de abastecimiento problemas de seguridad y problemas de transgresión a los derechos humanos subjetivo objetivo eso no es un asunto mío a comentar lo importante es que si la persona percibe que sus derechos fueron transgredidos nosotros debemos conectar a esa persona con los organismos oficiales que se encargan de velar porque sus derechos estén salvaguardados ¿de acuerdo? y por lo tanto lo primero que yo debo hacer es anticiparme y saber hacia dónde van a ir las necesidades y entonces voy a hacerle algunas preguntas que van a ir abriendo el abanico ¿cuál cree que es el problema más importante a resolver primero? ¿qué cosas le han ayudado en el pasado cuando han tenido que lidiar con tanto estrés o con situaciones parecidas? ¿había vivido usted alguna situación parecida? si la persona empieza a decirle muchas cosas a veces las personas empiezan a hablar de muchos problemas y uno mismo se empieza a abrumar con tanta necesidad le vamos a decir algo así como por ejemplo mire evidentemente son muchos los problemas y sería bueno que tratáramos de ordenarlo y priorizarlo de manera de ir solucionándolo uno por uno entiendo que se sienta sobrepasado veamos si podemos identificar al menos tres cosas sobre las que tiene actualmente control para focalizarnos en ella de esa manera vamos a ir ayudando a no solamente identificar los problemas sino que también a priorizarlos en un orden que permita ir solucionando la situación de una manera factible porque entendemos que no siempre se puede solucionar todo en un solo encuentro nuevamente entonces en pantalla los recursos sobre categorización de necesidades tanto en versión de simulación como en versión manual ¿qué pasa en el caso por ejemplo que la persona en la escucha activa habla de un relato como que ella señala que fue como víctima de vulneración de derechos pero en la parte de las necesidades como no lo manifiesta ¿y se recomendaría que uno le hiciera como la sugerencia que notificara por ejemplo al Instituto Nacional de Derecho Humano o en ese caso no habría que anticipar esa necesidad si la persona no lo manifiesta como una necesidad? no, justamente es muy buena pregunta justamente el paso C va dirigido a que nosotros anticipemos y nosotros hagamos ver necesidades que puede que la persona no esté viendo en un terremoto podrían ser las 4 de la tarde y la persona está tan abrumada por encontrar al hijo que no ha anticipado que además no tiene comida no tiene agua y no tiene techo entonces nosotros le hacemos ver que adicionalmente a obtener información del paradero del familiar necesitamos poner atención a este otro elemento así que sí nosotros debemos mostrar necesidades que veamos que salen bien el cuarto paso de los primeros auxilios psicológicos es la letra D derivación a redes de apoyo este paso en realidad va muy concatenado con la letra C con la categorización de necesidades la derivación a redes de apoyo va al servicio de satisfacer las necesidades identificadas en el paso previo entonces una vez jerarquizadas las necesidades lo que vamos a hacer es ayudar al afectado a contactarse con redes de apoyo que le permitan de una manera sustentable en el tiempo porque ya decían nosotros vamos a ir y nos vamos a volver digamos entonces tenemos que activar redes de apoyo que permitan de una manera sustentable en el tiempo mantener la satisfacción de esas necesidades amenazadas y la primera red de apoyo siempre la primera red de apoyo es la familia y son los amigos y los vecinos eso es muy importante tenerlo presente y muchas veces estas redes de apoyo se activan de manera espontánea ya ven ustedes los chalecos amarillos fue una conformación de red de apoyo espontánea al servicio de satisfacer la necesidad de seguridad ¿sí? por lo tanto entonces lo primero lo que siempre vamos a hacer es ayudar a contactar activamente al afectado con sus familiares con su amigo con su vecino y cuando sea necesario también con los servicios de protección del Estado para hacer una buena derivación de redes de apoyo hay un requisito previo que es conocer las redes de apoyo si ustedes no conocen las redes de apoyo no van a poder hacer buenos primeros auxilios psicológicos ¿ya? y las redes de apoyo más relevantes van a cambiar según la naturaleza de la emergencia ¿ya? es 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 inaceptable de alguna manera ir a prestar primeros auxilios psicológicos a un lugar sin antes haber estudiado cuáles son las redes de apoyo que están operando en ese lugar es muy importante hacer ese trabajo y no solamente haber estudiado cuáles son esas redes de apoyo sino que idealmente ya lo veíamos en la parte de preparación de primeros auxilios psicológicos haberse vinculado con esas redes y haber avisado que usted va a ir a prestar servicios de primeros auxilios psicológicos allí de manera que la derivación sea expedita que los conozcan a ustedes que sepan que están haciendo ese trabajo ¿ya? ¿por qué es importante la derivación a las redes de apoyo? ya lo decía es importante porque necesitamos fortalecer la autoeficacia individual y comunitaria porque no vamos a poder estar allí por mucho tiempo y porque es importante que el afectado haga por sí mismo y que retome rápidamente el control de su vida ¿ya? y eso lo va a hacer en sus propias redes ¿cómo hacemos la derivación a las redes? acá hay algunas billetas de ejemplo para contactarlo con la familia o con los amigos simplemente decirle mire se ha visto que ayuda mucho en estos periodos de tiempo para estar mejor compartir con los amigos o los familiares pasar tiempo juntos acompañados eso usted lo puede hacer en la etapa de psicoeducación ¿existirá algún momento en la semana en el que pueda dedicarse regularmente a compartir con familia y amigos? yo a las personas que están pasando por un periodo de crisis muchas veces les digo que dediquen un tiempo semanal por agenda para compartir para compartir con su gente que reserven tiempo de la semana para compartir con su familia para compartir con su amigo algo que uno no muchas veces hace de manera espontánea entiendo que quizás ustedes confíen en los servicios públicos de apoyo pero si más adelante cambien de opinión quisiera que sepa cómo contactarlos para personas que puedan estar más resistentes ¿de acuerdo? y le entregamos folletería es muy importante ir preparado a hacer primero auxilio psicológico con folletería y la folletería lo que incluye entre otras cosas es el número de teléfono o las direcciones web de los servicios de apoyo vigentes en el lugar y relevantes para la emergencia en el lugar donde está ocurriendo acá tienen ustedes algunos ejemplos SAM 1-3-1 bomberos 1-3-2 carabineros 1-3-3 la PDI el Instituto Nacional de Derechos Humanos para esta emergencia o para esta situación en particular el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene una página web que es la que ven ustedes en pantalla que tiene un espacio dedicado a hacer denuncias para personas que sienten que sus derechos fueron transgredidos salud responde muy importante el 600-360-7777 es un servicio donde tienen un catástrofe de las farmacias que están activas o que están abiertas ya pueden ayudarnos no solamente con eso sino que con algunas dudas de salud que puedan surgir centro de apoyo víctima entre otros ¿de acuerdo? muy importante que los conozcan para ir a prestar el primer auxilio psicológico muy importante que los transmitan a los afectados ¿y qué pasa con la derivación si es que no existe un canal de información como oficial activo o los casos en que la información cambia mucho por ejemplo en el transcurso del día o que por ejemplo no sé del horario de funcionamiento de ciertas instituciones o el funcionamiento de algunos supermercados ¿cómo qué podríamos hacer como para hacer el paso de la derivación en esos casos? Mira efectivamente cuando la emergencia es tan dinámica como lo que está ocurriendo hoy día la disponibilidad de los servicios va cambiando muy rápido y además es muy heterogénea entre los distintos lugares incluso dentro de las mismas comunas hay heterogeneidad entonces en ese caso la disponibilidad de información más fidedigna más actualizada por lo que yo he visto suele estar a nivel de juntas de vecinos y a nivel comunal el nivel territorial comunal incluso las juntas de vecinos son las que tienen la información más actualizada y más aplicable a la realidad local yo invitaría a la gente a que se contacte con esa con esa instancia ¿sí? ¿Puedo no aplicar uno de estos pasos? ¿Puedo no aplicar uno de estos pasos? ¿Tanto el D o el C? Si el C es difuso por ejemplo si no hay una necesidad tan concreta ¿cómo podría ser estos pasos de derivación? Los primeros auxilios psicológicos son una técnica flexible el orden A, B, C D, E es una manera de acordarnos pero uno puede ir permutando el orden enrocando el orden según la necesidad de cada persona ¿ya? hay personas donde pueden estar tan angustiadas que yo no haga escucha activa al principio yo parto por el D inmediatamente y después me voy a la A ¿sí? o hay personas que yo tuve la impresión de que estaba muy afectada me dispuse a hacer el primer auxilio psicológico y al poco andar me di cuenta que no tiene ganas de recibir el apoyo o no quiere hacer escucha activa y entonces me salto el paso A me salto el paso B me salto el paso C porque no hay necesidad inmediata porque me voy directo a ley paso directo a ley y le entrego folletería de psicoeducación listo ¿ya? si la persona no ve necesidad inmediata a pesar de que tú ayudaste a encontrarlas no hay por lo tanto redes que activar no hubo escucha activa que hacer tú pasas directo a ley ¿ya? el objetivo de la protocolización es que tengamos presentes los cinco elementos y que los apliquemos con flexibilidad ¿sí? en el caso de que una de las necesidades sea hacer una llamada telefónica o algo así ¿conviene prestar el celular propio o sería bueno tener como un dispositivo extra para el uso de las personas? lo ideal sería tener un dispositivo extra cuando se va en equipo a hacer el primer auxilio psicológico se lleva habitualmente un teléfono para la disposición de los afectados eso no siempre se puede y cuando yo lo echo le presto el celular me parece que es algo súper razonable el paso final de los primeros auxilios psicológicos y digo final porque ocupa la letra E pero ya había dicho que se puede intercambiar es la psicoeducación ¿sí? la psicoeducación consiste fundamentalmente en enchecar información a la persona que le permita saber quién es lo que puede esperar en los próximos días en términos de sus reacciones emocionales de manera de poder normalizar los síntomas que son anticipables es anticipable que la persona durante los siguientes días esté con insomnio es anticipable que durante los siguientes días la persona no pueda parar de consumir información en las redes sociales en las noticias en la televisión y sienta que de repente se ve abrumada por tanta información es esperable que esté más irritable o también es esperable que se encuentre con sus hijos pequeños en la cama o que volvieron a perder el control de los esfintres o que hacen juegos que reedita la experiencia que están viviendo al mostrarle todos estos fenómenos como algo esperable lo que hacemos es transmitirle a la persona que en realidad esto que siente que es como que está perdiendo la cabeza no es tan así es normal y le estamos mostrando que se va a pasar le tenemos que decir que normalmente este tipo de experiencia es tan incómoda y que nos desconcierta porque no solemos experimentarla suelen pasar al cabo de un mes eso es lo típico al cabo de un mes en algunas personas podrían durar hasta tres meses ¿ya? típicamente al cabo de un mes ya han pasado y podemos decirle o podemos darle algunas estrategias de afrontamiento que podrían ayudarlas a facilitar esta recuperación las estrategias de afrontamiento se sostienen sobre tres pilares sueño deporte alimentación saludable ¿ya? dormir bien muy 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 importante la falta de sueño aumenta inmediatamente la labilidad emocional aumenta inmediatamente la irritabilidad aumenta inmediatamente la desconcentración muy importante un buen dormir muy importante también el deporte la traumatización en términos biológicos ya lo he dicho en otras oportunidades se produce por el exceso de adrenalina en el cerebro ¿sí? que genera un almacenamiento del recuerdo que es distinto al recuerdo que se almacena en periodos de tranquilidad ¿ya? el deporte la actividad física es una herramienta muy muy efectiva para bajar los minerales de adrenalina ¿ya? en particular el deporte aeróbico invitar a la gente a hacer deporte es muy efectivo ¿ya? alimentación saludable reentrenamiento de la respiración enfatizar el uso del reentrenamiento de la respiración y muy importante enfatizar durante este periodo la importancia de pasar tiempo con la familia y pasar tiempo con los amigos ¿ya? entonces deporte alimentación saludable sueño reentrenamiento de la respiración y finalmente pasar tiempo con los amigos y con la familia son los momentos más importantes para promover una adaptación adecuada a esta situación para facilitar la adaptación lo que llamamos las estrategias de afrontamiento a pesar de aplicar estrategias de afrontamiento van a haber algunas personas que van a desarrollar una sintomatología demasiado intensa o demasiado prolongada en esas personas vamos a requerir una que la persona consulte al centro de atención primaria ¿de acuerdo? ahí existen algunos síntomas de alarma que son los que nos dicen cuando una persona debiera consultar consultar cuando una persona debiera pedir ayuda fundamentalmente tienen que ver con una intensidad de la sintomatología que compromete el funcionamiento que compromete el día a día y que se mantiene durante el tiempo más allá de un mes eso es lo típico demasiado intensa como para comprometer el funcionamiento del día a día o demasiado prolongada más allá de un mes ¿ya? y tenemos que darle a la persona información acerca de los lugares disponibles en su localidad donde pedir ayuda normalmente la gente lo conoce pero podría haber algunas personas que no las conozcan población especial migrante podría ser que algunos de ellos no conocieran los dispositivos de salud donde pueden pedir ayuda tenemos que darle el teléfono de salud responde salud responde es un dispositivo más del arsenal de herramientas de salud que las personas pueden utilizar para pedir ayuda en este ámbito y otro elemento y el último elemento muy importante en la psicoducación es la desmentida de mitos en salud mental está lleno de mitos mitos como que por ejemplo las personas con problemas de salud mental son más débiles mitos como que por ejemplo las personas con problemas de salud mental no responden bien a los tratamientos los tratamientos son inefectivos todos estos mitos explican que más o menos un 10% solamente de las personas que requieren ayuda finalmente la pidan un 90% de las personas con problemas de salud mental producto de este tipo de eventos se quedan sin tratamiento y no es por falta de disponibilidad de tratamiento sino que porque no piden ayuda no piden ayuda porque simplemente piensan que son que no van a poder recibir tratamiento o porque el tratamiento es inefectivo o porque no saben dónde pedir ayuda entre otros ¿de acuerdo? así que muy importante en la psicoducación indicar cuáles son los síntomas normales cuáles son las banderas amarillas o los síntomas de alarma dónde pedir ayuda y conchar a estar los mitos todo esto con ayuda de folletería sí tengo dos preguntas por un lado cómo podría aplicarse este protocolo a personas que tengan dificultades en el lenguaje pensando en personas sordomudas o personas extranjeras que no hablen español y cómo debería ser el manejo en personas que tengan previo patología psiquiátrica la severa en relación a la primera pregunta si vas a ir a prestar el primer auxilio psicológico a personas con alguna discapacidad o con otro idioma tienes que ir con un traductor o con alguien que sepa manejar el idioma braille definitivamente necesitas esa ayuda para hacerlo y es parte de la preparación que tienes que considerar en los días antes de desplegarte hacer el trabajo ¿ya? en relación a la segunda pregunta ¿me la puedes repetir? ¿cómo debería ser el manejo en caso de personas que tengan patología psiquiátrica severa? en el caso de personas que tengan patología psiquiátrica previa o severa la recomendación en situaciones de crisis es que consulten siempre porque a veces es necesario hacer ajustes de medicación ¿ya? entonces se considera una población especial donde los primeros auxilios psicológicos debieran considerar en la psicoeducación una recomendación de consultar a su médico bien y es el protocolo primero auxilio psicológico ABCDE pero así como yo les comentaba que es muy importante la preparación a veces es más importante que el mismo protocolo ¿sí? una buena preparación saber bien dónde me voy a explicar conocer bien las redes de apoyo ir bien preparado estar tranquilo y consciente de que estoy en condiciones yo de hacerlo muy importante también es el trabajo que hacemos después de prestar los primeros auxilios psicológicos los primeros auxilios psicológicos tienen etapas de trabajo muy claras antes la preparación durante los pasos y después después de prestar los primeros auxilios psicológicos ustedes debieran llevar un registro completo en una ficha de atención de la persona a la cual ayudaron ¿ya? es muy importante los primeros auxilios psicológicos deben ser un trabajo ordenado y donde se lleven registros de la atención brindada ¿ya? coordinar con los dispositivos locales o con los relevos en algunas operaciones de primeros auxilios psicológicos ¿sí? se trabajan turnos coordinar con los turnos esa entrega de turnos trabajo con el relevo en algunas situaciones es necesario no es la que estamos viviendo pero por ejemplo en un desastre natural equipos de primeros auxilios psicológicos se despliegan durante una semana en el lugar de trabajo y la recomendación es que el periodo de trabajo no dure más que eso ¿ya? una semana y es muy importante después del trabajo hacer la entrega de turno al equipo que hace el relevo con esas fichas que ustedes han escrito porque muchas de las personas podrían volver a consultarle importante también el auto monitoreo de los síntomas ¿ya? la exposición a historias como las que van a escuchar haciendo primero auxilios psicológicos los va a remecer a ustedes ¿ya? y por lo tanto el auto monitoreo de los síntomas es muy importante a la semana al mes y a los tres meses acuérdense que hay algunas personas que por la simple exposición a relatos puede quedar muy sacudida por eso es importante que nos preguntemos cómo nos hizo esta experiencia durante la semana e incluso los primeros meses después de haber prestado la ayuda ¿ya? Participar si ustedes van a prestar primero auxilio psicológico en grupo es recomendable que participen en actividades de autocuidado grupal además de las actividades de autocuidado individual nuevamente las actividades de autocuidado individual tienen que ver con lo mismo que ustedes le van a recomendar a las personas que atiendan deporte sueño alimentación lo mismo ¿ya? y en términos de trabajo grupal tiene que ver con un tiempo para compartir en grupo darse un tiempo para compartir en grupo las experiencias los pensamientos que surgieron las emociones generar un trabajo de camaradería recuerden que es el apoyo social la percepción de un alto apoyo social uno de los principales elementos que disminuye el riesgo de desarrollarse y muy importante tener presente que los primeros auxilios psicológicos son una herramienta de ayuda entre pares si ustedes ven que un compañero durante el trabajo está muy afectado háganle ustedes primeros auxilios psicológicos o pidan que se les haga los primeros auxilios psicológicos nosotros los ocupamos mucho para el trabajo por ejemplo con bomberos o con la policía o con el SAMU y es allí enseñamos a ser primeros auxilios psicológicos entre pares funcionales de la salud primeros auxilios psicológicos entre pares por lo tanto lo que estamos aprendiendo no es solamente una herramienta de ayuda a terceros sino que una herramienta de ayuda para sí mismo y para sus compañeros de trabajo para ir terminando entonces solo dos láminas la primera una ayuda a memoria primero escucha activa elementos claves parafraseo reflejo cuidado con los silencios cuidado en el sentido de no producto de los silencios decir cosas inadecuadas paso B ventilación cuatro tiempos de inspiración cuatro tiempos de exhalación cuatro tiempos de aguantar con los pulmones vacíos paso C categorización de necesidades identificar y anticipar las necesidades en la etapa de preparación y ayudar activamente a la persona a identificar las necesidades y ordenarlas paso D derivación a redes las primeras redes las primeras redes son la familia los amigos y los vecinos la primera red ¿ya? y el paso B la psicoeducación lo más importante anticipar que lo que sucederá normalizar los síntomas y indicar cuándo y dónde pedir ayuda ¿ya? respecto a todos estos elementos van a poder encontrar detalles van a poder encontrar folletería que les va a permitir trabajar en nuestra página web ahí pueden ver ustedes nuestra página web un enlace a una página que tenemos en YouTube ¿sí? la página web a través de la cual ustedes están descargando este material también tiene folletería y recursos que van a poder ayudarles en el momento de desplegarse a prestarle ayuda ¿no? espero que les vaya muy bien en el trabajo y estén atentos porque durante los próximos días vamos a abrir un espacio de digital algo así como un webinar donde vamos a poder hacer preguntas a todas las personas que estén trabajando ¿no? muchas gracias gracias